Marchaste un día Sin despedirte Y la tristeza Polvo mi alma La tarde triste Que te nos fuiste No pude verme En tu mirada Besar tu mano Ya no podré Pero canto y recuerdo Lo que enseño usted Se vive de la humildad Se sufre por la maldad Se mata con egoísmo Se triunfa con optimismo Se valora la familia Se conservan los amigos Y el que hace más importante el dinero Y oye bien Que todo lo que te digo De corazón y bolsillo Termina siendo un mendigo Escucha consejos para que llegue al final Y el que hace más importante el camino Y el que hace más importante el camino Pasa Se vive de la humildad Se sufre por la maldad Se mata con egoísmo Se triunfa con optimismo Se valora la familia Se conservan los amigos Y el que hace más importante el dinero Que todo lo que te digo De corazón y bolsillo Termina siendo un mendigo Ayer La rumba Mulata Rumbera Toca una rumba Lo mando yo Forma un bebé Que aunque no bailé Que aunque no bailé con justa Por ella hoy he hecho un pie Y oye vieja linda Caminabas por el barrio Como reina del lugar Porque ibas casa por casa Pa' cada uno de tus vecinos saludar Toda una rumba Forma un bebé Que aunque no bailé con justa Por ella hoy he hecho un pie Era una dama devota del nazareno De sus hijos, su marido, sus amigos Se entregaba con esmero Y si a su casa venía una visita Esa Esa comía primero Toca una rumba Forma un bebé Que aunque no bailé con justa Por ella hoy he hecho un pie Oye Sama a tus hijos y nietos Que le cantamos ahora Sentimos orgullo pleno De tu formación señora Ayer La rumba Otra vez Nazareno me dijo La bondad La bondad Es donde gente Tendenía Al enfermo Y al sin techo Siempre la mano tendía La bondad Y es que en su casa Usted tenía Que tuviera Hambre y sueño Un plato de comida Y una cama Conseguía La bondad Porque era usted sin igual Usted tenía Y siempre pidiendo Por sus hijos Y sus amigos Manzana roja La bondad Que la aprendía Pa' su santa barba La bendita Que muchacha Que muchacha Te lanzareno me dijo Sabor Baila Bendición Recordando la bodega Tanto en nombre De tus hijos Nubia Almeida Sonia Petra Y auristela Y lo cantamos ahora Porque ya llegó el momento Conmigo Fundamental Fui de una gran señora Gracias Te doy Mi vieja Bendición Marita Música